Ojo Asensio, Asensio Karim, el cuarto que para donde va uno, hat-trick, gol, pelotita para el salón del caballero, Cristiano Ronaldo con pierna derecha, la jugada por Rwanda precisamente por la diestra, el balón que le cae a Karim Benzema, Karim que es muy bueno asistiendo, pero que le falta mucho para ser muy bueno rematando, le sacó la pelota abajo Bono y Cristiano Ronaldo, que seguía enganchada la jugada al borde de la pelota. Pequeña remata, Bocajarro puerta vacía, con pierna derecha para anotar el cuarto, el tercero hat-trick en su cuenta particular, remató Benzema, paró Bono, remató Cristiano para requete sentenciar el partido, Real Madrid 4, hat-trick para Cristiano Ronaldo, Girona 1.